Ok, en esta ocasión me va a tocar moderar, voy a ver los puntos del orden del día, los primeros del taller, el taller trata sobre el proceso ejercitivo del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, va a estar a cargo del compañero Pavel, entonces le doy la palabra al compañero Pavel, igual si algo se me pasa también, los demás compañeros pueden opinar y lo agregamos. Muchas gracias, si me escucho bien, bueno, quisiera solicitar permiso para que me dieran chance de proyectar una presentación que hice en PowerPoint, entonces les quiero de favor. Inténtalo compañero, creo que lo tengo abierto para todos, si me dicen que no tienen el acceso al taller, le doy el acceso. Compañero Pavel, a ver si también antes de la presentación, para los que no te conocemos, a ver si pudieras darnos un poquito de, hablarnos un poquito de ti, y para los que no te conocemos, tengamos un poquito más de información. ¿Quién es este Pavel? Está muy bien, mi nombre es Pavel Uriano Guzmán, soy integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, soy de Pascuaro, y también soy integrante de la organización Comuna Puréfecha. En esta ocasión me toca o me tocó compartir con ustedes un poquito sobre la historia, los principios y desafíos del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y pues con el permiso de todos ustedes, pues comienzo. ¿Sí se ve la presentación, verdad? Sí, adelante. Bueno, primero, ¿qué es esto del Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues es un consejo formado por autoridades civiles, comunales y tradicionales, por jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, por jueces tradicionales y por consejos de gobierno comunal. Actualmente se encuentra integrado por 60 comunidades. ¿Cómo se unen o cómo se integran? Pues primero, tiene que haber una libertad, una libre determinación de unirse a este consejo. Se les pide que en sus comunidades se les pregunte a la Asamblea General si están de acuerdo o de conformidad con unirse y se les solicita un acta de asamblea. Ese es el único requisito para ingresar. Pueden ingresar a petición de una comunidad y pueden también entrar y salir cuando así lo determinen. No se condiciona de ninguna manera a ninguna comunidad para entrar o salir. Es totalmente libre. Hay autoridades, principalmente Purépecha, del Lago de Pascuaro, de la Ciénaga de Zacapu, de la Cañada de los Once Pueblos y de la Meseta Purépecha. Este consejo, pues es un lugar de reunión de las comunidades, un espacio para reflexionar, para platicar y para fortalecer la libre autodeterminación. Es un movimiento de comunidades indígenas y pues es una herramienta de organización y de lucha como muchas otras ha tenido el pueblo Purépecha. Antes de este Consejo Supremo estuvo, por ejemplo, la UCES, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata. Antes de la UCES estuvo la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, de Primo Tapia. Y antes hubo otras organizaciones de señoríos que se revelaron. Entonces ha habido a lo largo de la historia muchas organizaciones. Esta es otra más a lo largo del devenir histórico. Es un lugar donde concurren autoridades para informarse del acontecer, para también realizar denuncias. Constantemente realizamos denuncias de qué es lo que está pasando en cada comunidad. Y pues en este lugar también se conocen las autoridades, se conocen los pueblos y se conocen los problemas y se trata de entre todos pensar cómo solucionar los problemas de las comunidades originarias. ¿Cuándo surgió este Consejo Supremo Indígena? Bueno, comentar que se le puso Consejo Supremo Indígena porque luego nos dicen o nos preguntan por qué le pusimos Consejo Supremo, que si no encontramos otro nombre o por qué, de dónde deriva. Y pues nosotros le contestamos que fue a propuesta de las autoridades de Santa Fe la Laguna que se retomó este nombre. Porque en la década de los ochentas del siglo pasado ellos conformaron un Consejo Supremo purépecha independiente. Estaba en contra de las políticas oficiales del Estado mexicano. De ahí a su gerencia de ellos se retomó este nombre. Y este nombre pues no siempre se puede, se tiene que llamar así. Antes se llamaba Comisión Coordinadora de Autoridades Indígenas. Evolucionó a este nombre del Consejo Supremo y quizás algún día también evolucione o quizás permanezca. que surgió en agosto del 2015. Lleva cerca de cinco años y es pues un esfuerzo organizativo de las comunidades purépecha. Nosotros somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Ah, perdón, no les comentaba las, no les voy comentando las fotografías. La primera es una asamblea del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en el municipio de Paracho. La segunda es una asamblea en la comunidad de Jucutacato. La tercera es una asamblea precisamente en la comunidad de Calzoncin, que fue donde surgió el Consejo Supremo hace cinco años. Y somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Solicitamos formalmente la incorporación. Hace casi un año en una asamblea de autoridades se determinó que participáramos en este Congreso Nacional Indígena y pues nos tocó irnos a una asamblea nacional a Chiapas y fue ahí donde se aprobó la incorporación. Nosotros reconocemos y entendemos al Congreso Nacional Indígena como un ejemplo de dignidad, de resistencia y de lucha que siempre nos da claridez sobre el camino a seguir o nos nos da claridez sobre los problemas que hay a nivel nacional y en las comunidades. El 22 de enero, cuando estaba la gira en ese entonces de Marichuy, el Consejo de Gobierno Indígena, el Consejo Supremo decidió, junto con ellos, pues recibirle en la comunidad de San Andrés Iróndaro. Esta es una foto de ese encuentro que hubo en la comunidad. Y además de que varias comunidades ya estaban integradas al Congreso Nacional Indígena, solo fue cuestión de que se retomara. Estaba ya, por ejemplo, integrada la comunidad de Sirahuen. Ahí estuvo en ese entonces el subcomandante Marcos. Estaba también la comunidad de Pamatácuaro. También en ese entonces hubo un encuentro en la comunidad Pamatácuaro. Y había varias comunidades que ya conocían o ya estaban integradas. Eso fue algo, natural. Fue una cuestión de reintegrarnos a este Congreso Nacional Indígena. Y bien, ¿cuáles son los principios o algunos de los principios del Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues primero que es un consejo autónomo e independiente. No depende de ningún gobierno federal, estatal o municipal, ni económicamente, ni políticamente, ni organizativamente. Y ahí en este Consejo no hay una persona que diga, yo soy el presidente del Consejo, soy el líder supremo, soy el secretario general, soy el representante único. No existe esa figura. La máxima autoridad es una asamblea general de autoridades civiles, comunales y tradicionales. Son los que deciden qué hacer o qué no hacer. Y pues es un consejo apartidista. Es un consejo que no trabaja con los partidos políticos. Más bien, al contrario, está respaldando la libre autodeterminación política de muchas comunidades que están acordando expulsar a los partidos políticos. Esa es una libre autodeterminación de las comunidades originarias. Bien, ¿cuáles serían entonces los objetivos de este consejo? Pues uno de los objetivos es la unidad de los pueblos originarios. Uno de los grandes problemas históricos de los pueblos indígenas es su falta de unidad o la falta de unidad. Recordemos, por ejemplo, cómo en la conquista para lograr la caída de Tenochtitlán, pues los españoles se aliaron con los totonacas y con los tlaxcaltecas. Luego después se aliaron con los mexicas para venir a conquistar Michoacán. Luego con los purépechas salieron para ir a conquistar toda la zona de Occidente. Y así consecutivamente ha sido un gran problema de divide y vencerás. Ese es el trabajo principal del Estado, llámese federal, estatal o municipal, de dividir no solamente a las comunidades indígenas, sino a los movimientos sociales. Entonces este es uno de los objetivos, buscar la unidad de los pueblos originarios. Y esto no es de nosotros, esto viene de muchos movimientos indígenas antepasados. Yo recuerdo mucho haber leído varios comunicados, por ejemplo, de la UCES, y ahí claramente decía que buscaban también la unidad de los pueblos originarios o comunicados de la Liga de Comunidades Agrarias. Y también ahí claramente se establece. Es un problema histórico de los pueblos originarios. Otro más es que pues también la división actualmente se da impulsada por el Estado mexicano por varias cosas. Primero por las tierras. En todas las comunidades o en la gran mayoría de las comunidades hay problemas de tierras porque el Estado mexicano quiere que haya esos problemas para que las comunidades estén divididas y peleadas entre ellos y no tengan unidad de acción. Otro, por supuesto, es por los partidos políticos. El principal divisor de las comunidades originarias son los partidos políticos. Y por supuesto también a través de los programas sociales. Otro de los objetivos es continuar con la lucha de los nuestros antepasados. Nosotros conocemos claramente la historia de nuestros antepasados y sabemos que han participado en todos y cada uno de los movimientos sociales. Participaron en contra de la conquista. Hay fuentes históricas muy concretas donde hay o aducen o demuestran que hubo más de 60 españoles asesinados en este proceso por los pueblos originarios que se rebelaron. Hay registros de pueblos como Jicalán y otros donde se negaron a pagar impuestos. Y así han participado durante las rebeliones de Pascar en 1767, durante la independencia, durante la revolución, las luchas por la tierra comunal, las luchas por el reparto agrario, las luchas por el trabajo comunal, por la defensa de los bosques, por la defensa de los recursos naturales, por el acceso a la justicia. Y en los últimos 15 años pues hay procesos de autodeterminación, autonomía y autogobierno. Entonces simplemente es continuar con la lucha de los antepasados. Esto no nace con el Consejo Supremo ni con ningún otro consejo. Esto viene de la rica historia de resistencia y lucha de los pueblos originarios y del pueblo purépecha. Otra más es que pues queremos también acercar la formación política comunal. Por eso es que hacemos en muchas comunidades desde hace más de seis años, hacemos seminarios, conferencias, talleres sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre las luchas de los pueblos indígenas, sobre la educación, sobre la filosofía, sobre la historia de los pueblos originarios, porque queremos continuar con esta formación política comunal. Y otro más pues es ayudar a los procesos de autonomía, de autodeterminación y de gobierno que vienen desde hace mucho tiempo en el pueblo purépecha. Nosotros rasteábamos que cuál era uno de los antecedentes, por ejemplo, más concretos del presupuesto directo y encontramos por supuesto que es los acuerdos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Desde ese entonces, desde hace más de 20 años, venía claramente este ideal de los pueblos de querer su propio autodeterminación, el presupuesto directo. Y por supuesto, pues esto es un derecho, esto viene en la Constitución, esto no es nada radical, esto no es una revolución, esto es el ejercicio de un derecho concreto. Y en Michoacán, por supuesto, también entendemos que hay diferentes formas de autonomía. Una forma de autonomía en la que tienen los compañeros zapatistas. Ellos no dependen de nada con el Estado mexicano, pero ellos obedecen a un contexto histórico determinado que fue un levantamiento armado. Entonces, en Michoacán hay otro tipo de condiciones. Y esas condiciones históricas concretas han dado a lo que se llama la autonomía purépecha, que se traduce en la conformación de consejos de gobierno comunal, la elaboración de planes de desarrollo comunales, el rescate o el fortalecimiento de la ronda comunal, que son sistemas ancestrales de seguridad, el fortalecimiento o rescate de los jueces tradicionales, es decir, el rescate de lo nuestro, de nuestras instituciones, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión. Otro objetivo más es, pues, el Consejo Supremo ha conformado su propio colectivo de abogados indígenas, su propia defensa jurídica, que también en la Asamblea General se determinó que se llamara Juchalbu Nápecua, que quiere decir nuestras fuerzas, y que en concreto en los últimos tiempos ha asesorado a las comunidades de Sevina, a las comunidades de San Benito y a las comunidades de Urapicho en sus procesos de libre autodeterminación. Por supuesto, otro objetivo es la movilización de las comunidades. Entendemos también perfectamente que el trabajo del Estado, el trabajo de los gobiernos es la desmovilización, es buscar por todos los medios, legales, sociales, asistenciales, que no se movilicen las comunidades, que no se movilicen los sectores organizados. Entonces, pues, el objetivo de la política comunal es todo lo contrario, buscar que se movilicen, que se tomen decisiones por asambleas generales, que se tomen decisiones y hacer que se respeten. Bueno, a continuación quisiera un poquito comentar sobre algunas acciones que ha realizado el Consejo Supremo en los últimos años. Uno de ellos es lo que se refiere a la cuestión agraria, derivado de diversas movilizaciones sociales, de diversas tomas de carretera, se obligó al gobierno federal y al gobierno del Estado a instaurar diversas mesas de trabajo. Una de esas mesas es la mesa agraria, que está del lado izquierdo. Esa fue una mesa que hubo en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, y ahí se determinaron o se expusieron los problemas de diversas comunidades en materia agraria. La comunidad de Santa Fe expuso un tema también que ellos es una cuestión ya también que traen de muchos años histórica. Santa Fe de la Laguna mantiene una lucha histórica por la lucha por la tierra comunal. Eso desde la década de los ochentas, con el periodo de Mínguez Castro y otros compañeros y compañeras, y por supuesto tienen antecedentes históricos de más de 100 años. Entonces ellos desde entonces no quitan el dedo de renglón. Y en Chupícuaro había lo que llamaban una casa de descanso del gobernador en turno, y pues no se les permitía el paso. Estaba al borde del lago. Entonces derivado de esta mesa se emprendieron trabajos para forzar al gobierno del estado que la regresara a la comunidad. Esta es una petición que viene desde los ochentas del siglo pasado. Entonces del lado derecho está la mesa donde se tomaron esos acuerdos. Están las autoridades comunales, están los jefes de tenencia, están los jueces tradicionales, está la subsecretaría de gobierno, la dirección de patrimonio. Y bueno, ahí se acordó regresarle a la comunidad esta casa de descanso del gobernador. Se realizó mediante la figura de un comodato por 100 años. Entonces eso salió o emergió gracias a la lucha organizada de las comunidades para forzar estas mesas de trabajo. El gobierno no te da ninguna mesa si no es por medio o a través de la movilización. También en estas mesas de trabajo, aprovecho para comentar, se logró que el gobierno federal regresara un terreno también ahí en Chupicuaro, que estaba de una planta piscícola. De estas mesas se acordó regresarse. Últimamente lo que nos informan los compañeros es que falta nada más marcar la delimitación. Y en el mismo caso está un predio que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un llamado cuartel que tenía el general Lázaro Cárdenas, que también se logró la reincorporación a la comunidad y que también únicamente falta la verificación. Todo esto está, por supuesto, documentado en las respectivas minutas. Bueno, ese es un ejemplo que queremos dar de lo que se trabaja en la mesa agraria o de las acciones en la mesa agraria. Otro aspecto más también que hemos trabajado es en lo que se refiere a la cuestión cultural. En la comunidad de San Ángel Surumucapio, ellos también tenían una inquietud de hace mucho tiempo de instaurar una escuela de música. La comunidad tiene por muchas generaciones formaciones empíricas de músicos y le requerían o siguen requeriendo el reconocimiento oficial. Entonces, para eso ocupaban la instauración formal de una escuela de música. Entonces, también derivado de estas mesas, se logró acordar con la Secretaría de Educación de Educación, la conformación de este Centro de Capacitación Musical, Ubaldo Morales Rivera, así es como se le denominó. Y aquí cabe mencionar un pequeño comentario de que, pues, ahorita está muy de boga un programa que trae la Secretaría de Cultura que se denomina Escuela de Música Tradicional. Pues, en un primer momento se intentó hacer esta escuela con la Secretaría de Cultura, pero la Secretaría de Cultura quiso imponer toda la currícula, quiso imponer los programas y los contenidos de enseñanza. Entonces, pues, los compañeros de San Ángel, pues, no se dejaron, porque ellos querían aprender purépecha. Ellos querían el rescate de la cultura y de la historia purépecha. Y, pues, la Secretaría de Cultura se puso intransigente, dijo que no se podía. No había condiciones, no había maestros, no había recursos económicos y no se podía. Entonces, ellos lo ven más bien como una cuestión de folclor. Pero entonces fue que, a raíz de esto, se decidió mejor trabajarlo con la Secretaría de Educación y actualmente ya está en formación. Tiene un año esta escuela. El próximo octubre cumple un año. Y se logró también, fue lo que se trabajó con la comunidad de San Ángel. Otra cuestión más tiene que ver también con algunas obras que se han logrado trabajar en la cuestión educativa. En concreto, la comunidad o el municipio de Paracho, hace 11 años ya tenía que que se les había dado presupuesto al presidente para que construyera este sendi. Pero, pues, el presidente en turno hizo perder, hizo los recursos. Entonces, no había recursos y nadie sabía dónde estaba. Derivado de la mesa de educación, se forzó a que se hicieran 20 construcciones. Esta es una de ellas para, pues, un poquito ayudar a las cuestiones educativas de las comunidades. Y también en esta cuestión educativa, recuerdo en una asamblea general, el sector noveno de educación indígena de la CENTE, solicitó al Consejo Supremo que se ayudara para el reconocimiento del programa para la educación de los pueblos originarios de la CENTE, el PEPOMICH. En esta asamblea, los compañeros expusieron, los compañeros recibieron también las opiniones de las autoridades para incorporar a esta educación básica los contenidos para los pueblos originarios. Entonces, hemos estado apoyando desde hace dos, tres años este esfuerzo y lo haremos las veces que sea necesario. Otro más es, pues, también en la cuestión forestal se logró forzar, siempre es a través de movilización, siempre a través de organización comunal, que se logró que el gobierno federal y el gobierno del estado el año pasado entregaran 600 mil plantas de pino y que este año entregaran 400 mil. Este año nos dijeron que eran más poquitas que porque por la pandemia, que no estaban trabajando bien los donde cultivaban, que no había personal, que no había dinero. Bueno, total, solamente pudieron entregar 400 mil. Entonces, este es un esfuerzo que hemos hecho o que han realizado las comunidades por dos años, es la siembra de un millón de plantas de pino. Esto se hace sin recibir ningún apoyo económico, sin estar inscritos a ningún programa. Ahorita está muy de boga el programa Sembrando Vida. Nosotros lo hemos hecho desde el año pasado y este año sin ninguna cuestión económica. Esto es porque forma parte de la cultura de los pueblos originarios. Sí se organizan en muchas comunidades para ir a sembrar. Sí exigen a esas autoridades comunales y civiles que gestionen los pinos porque quieren hacer campañas de reforestación. Entonces, esta es una obligación y una exigencia de los comuneros y comuneras que tienen que haber año con año pinos para reforestar. Otro ejemplo más, otro lugar donde se ha trabajado, es que también a través, otra vez siempre de la movilización, sentamos al gobierno federal y al gobierno estado para que puedan realizar obras en las comunidades indígenas. Este, por ejemplo, es el salón comunal de la comunidad de Siragüen y emergió de estas mesas de trabajo. También, por ejemplo, recuerdo de los compañeros de Apo del Rosario, donde se les cambió el sistema de agua potable o los compañeros de Rancho Seco, que se les entubó el canal de Piedras Negras, que gracias a ella puede llegar agua potable a la comunidad. Por ejemplo, en pavimentado de calles, como los compañeros en Calzón, sin Carapan, en Tamatácuaro, en diversos lugares, o a la construcción de algunos pozos profundos, como el que se está realizando con los compañeros de Cicuicho, entre otras diferentes obras. Lo comentamos porque entendemos perfectamente que esta no es la función del Consejo. El Consejo, su función no es gestionar, no es establecer mesas de trabajo con el gobierno federal o estatal, mas sin embargo lo hacemos porque también esto es un derecho. Es un derecho que tienen los pueblos originarios a recibir educación, a recibir agua potable, a recibir los servicios básicos. Entonces, esta es la exigencia que se hace de los compañeros, además de que sirve para lo que se llama pues la acumulación de fuerzas. Sirve para que cada comunidad, para que cada autoridad pues tenga más respaldo de sus respectivas comunidades. El objetivo central del Consejo Supremo Indígena de Michoacán es fortalecer, coadyuvar, ayudar e impulsar la autonomía de las comunidades originarias. Y vamos a dar algunos ejemplos. Primero queremos tocar el ejemplo de los compañeros de Sevina. Este fue un proceso muy difícil y muy desgastante. El ayuntamiento asesorado por el gobierno del Estado y por el gobierno federal impugnaron en 12 ocasiones en diversos tribunales, impugnaron, metieron amparos, metieron controversias y en todas y cada una se les ganó al ayuntamiento. Este proceso fue asesorado por el colectivo de abogados indígenas Cuchar Huinapecuá. Se realizaron dos asambleas para poder primero nombrar el Consejo y luego ratificarlo. Esta es la segunda asamblea. La táctica que usa el Estado mexicano es pues primero dividir, dividir a la comunidad por medio de empleos que le dan en el ayuntamiento, por medio de edad y basa. Y también por medio de la mentira les dicen que si continúan con estos procesos de libre autodeterminación ya no van a tener apoyos del gobierno federal, del gobierno del Estado. Y pasa algo muy chistoso, muy preocupante en estos procesos que todos los partidos políticos se alían para ir en contra de estos procesos de autonomía, los morenos, los tricolores, los verdes, porque saben que esta es una herramienta para la expulsión de los partidos políticos. Otro más es el de la conformación de la libre autodeterminación de la comunidad de San Benito. Esta es una foto del proceso de consulta que se tuvo hacia las autoridades, que los compañeros la ganaron o ganaron y lograron la calificación por parte del YEM, pero el ayuntamiento panista de los Reyes impugnó y metió una controversia constitucional. Por cierto, se ha dicho de más, los más acérrimos enemigos de la libre autodeterminación de los derechos de los pueblos indígenas en Michoacán son los panistas, son los que han presentado más controversias constitucionales en contra de la libre autodeterminación. Si se trata de catalogar a un partido o un color que más ha estado en contra, son principalmente los panistas. Presentaron controversia constitucional con los compañeros de San Benito, con los compañeros de Santa Fe, La Laguna y con varios otros procesos. El tercer ejemplo es, o el tercer lugar donde hemos ayudado o han ayudado a los compañeros del colectivo de abogados Juchalgo en Apecua, es en el proceso de autonomía de Urapicho. Ellos realizaron un convenio por parte del ayuntamiento. La libre autodeterminación se puede hacer por medio de un juicio o por medio de un acuerdo con Cabildo. Y pues se les brindó asesoría para conocer sus derechos, para conocer cuál es la parte presupuestal que les correspondía para realizar el convenio en todo el proceso de su libre autodeterminación. En esta fotografía se puede observar algunos compañeros integrantes de este colectivo de abogados indígenas Juchalgo en Apecua. Y cabría hacer la intención que esto no es algo nuevo tampoco en las comunidades indígenas. Utilizar la herramienta jurídica como una defensa de los pueblos originarios viene desde tiempos inmemoriales. Reconocemos uno de los grandes esfuerzos a los compañeros de la UCES. Ellos asesoraron a más de 200 comunidades. Fue todo un proceso de una lucha de toda una vida. Asesoraron para reconocimiento como comunidad indígena, para recibir tierras comunales, para ejercer derechos colectivos. Entonces es algo que viene desde la mitad del siglo pasado. Incluso desde antes hay muchos antecedentes de diversas comunidades que se defendían de manera legal por la restitución de sus tierras comunales. Derivado de estos procesos hubo algunas tesis que se lograron arrebatar al Tribunal Electoral Federal. Uno de ellos es que son las asambleas generales comunitarias las que tienen que determinar sus propias formas de organización. Y son decisión únicamente de las comunidades. No es decisión de ningún otro órgano, sino tiene que ver únicamente con la Asamblea General. Este fue un triunfo de los compañeros abogados del colectivo. Otra cuestión más que se busca es recuperar la ronda comunal. La ronda comunal son sistemas ancestrales de justicia de los pueblos originales. El pueblo purépecha se organizaba a través de barrios para la defensa del señorío, para la expansión del señorío. Y eso se siguió realizando después durante la colonia. Durante la llamada República de Indios se les reconoció oficialmente como ronda de noche u otros tipos. Y por supuesto sobrevivió a los procesos de independencia, a la revolución. Incluso muchas comunidades se defendieron a través de estas rondas para evitar saqueos en ese contexto. Entonces, se busca recuperar la ronda. Esta es una ronda que se logró recuperar con los compañeros de Sevina, que ellos le pusieron defensa comunal, pero forma parte de este sistema ancestral. Otro más fue que también a petición de parte, a petición de parte, ayudamos o tratamos el apoyo mutuo con movimientos sociales. Esta es una movilización que hicimos con los compañeros de Ostula, porque ellos tenían detenidos por la defensa de su territorio, por la defensa de sus tierras. Entonces, a petición de ellos tomamos casa de gobierno, tomamos tribunales para exigir su liberación. Y fue siempre a petición de parte de las autoridades comunales. Por supuesto, lo hicieron por escrito y hubo todas las formalidades. Otro más, y esto aprovecho para comentarlo, fue gracias a la ayuda que recibimos de diversos compañeros migrantes en Estados Unidos. Fue una ayuda mutua. Se logró recolectar apoyo económico para distribuir despensas en 20 comunidades. Esto se hizo sin ningún partido político, sin ningún gobierno, sin ninguna institución religiosa, al igual como se hace la cuestión de la reforestación. Entonces, muchas gracias y un reconocimiento a ustedes. Gracias. Ya casi para finalizar, ya casi para terminar, quisiera comentar que otra de las cosas que ya está acordada dentro del Consejo, ya es un acuerdo de la Asamblea General de Autoridades, es de que vamos a ayudar, vamos a fortalecer, vamos a tomar el INE o el GIEM para que se les respete su derecho de libre autodeterminación. En el pasado proceso electoral entregamos este oficio sellado por todas las autoridades y tomamos el INE para pedir que no se instalaran casillas en las comunidades de Aranza, de Sopoco, de Santa Fe, La Laguna, de Sevina, de San Felipe y los Herreros, de San Benito y de Nahuatl, a petición de ellos mismos, a petición de parte. Nosotros sabemos que esto tampoco es algo radical, esto es la expresión concreta de la libre autodeterminación política, esto forma parte de la decisión autónoma de las comunidades y no es algo nuevo tampoco, esto viene de mucho tiempo atrás. Recordábamos, estábamos haciendo un recuento histórico que los primeros compañeros que realizaron esta acción fue en el 2004, fueron los compañeros de Nurío, de Quinceo y de Urapicho. Desde el 2004, ellos no dejaron instalar casillas, se derivó un proceso que hubo postelectoral y no aceptaron imposiciones y no dejaron instalar. Después, a continuación, en el 2011, la comunidad de Cherán, que es el caso más sonado, que tampoco dejó como expresión concreta de su libre determinación poner casillas. Y en el 2015, varias comunidades lo hicieron, la comunidad de Pichátaro, de San Felipe, de Urapicho y las comunidades unidas de Cherato, Cheratillo, Orúzcato y 18 de marzo. Y incluso antes, también hay registros de que en el 2000, los compañeros también de Estudio tampoco dejaron estar casillas. Esto no puede ser algo nuevo, ni es algo invento de una comunidad, sino es parte de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. De los objetivos que tenemos es realizar siempre asambleas. Realizar asambleas informativas para que se den los procesos de autodeterminación no es sencillo. Tiene que primero haber condiciones de difusión, que conozcan sus derechos, que conozcan lo que les corresponde como comunidad, que conozcan las cuestiones presupuestales, que conozcan los derechos que tienen. Entonces, estos son todos los objetivos. Realizar asambleas. Hay multitud de asambleas que ha realizado el Consejo Supremo Indígena de Michoacán a través de sus diversos coordinadores, asesores o comisiones. Y también, pues, hace rato decíamos que el objetivo de la política comunal debe ser la movilización comunal. El objetivo del Estado es desmovilizar. Pues, nuestro objetivo es mantener a los pueblos originarios en permanente movilización. Sabemos, entendemos perfectamente que todo movimiento político es un movimiento de correlación de fuerzas. Entonces, si tienes suficientes fuerzas, por supuesto que te van a hacer más caso a que estás solo o aislado. Algunas de las manifestaciones que hemos tenido, por ejemplo, es en el propio Palacio de Gobierno, en el Tribunal Electoral del Estado, en la toma organizada de carreras, de carreteras, perdón, en la toma del INPI o de la Secretaría del Bienestar, en tomas de vías del tren, en el toma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en toma de instalaciones eléctricas. Es decir, esto es parte, también nosotros consideramos de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Finalmente, comentar y decirles que, pues, uno de los desafíos más grandes del Consejo Supremo es continuar con la organización. Pensamos, creemos que por lo menos debe de haber un centenar de comunidades indígenas para poder exigirle al gobierno de Michoacán el presupuesto directo estatal. Ahora la lucha se está dando por exigir el presupuesto a los municipios, pero las comunidades tienen derecho también del presupuesto directo del Estado. Si se suman la cantidad de habitantes que hay de los pueblos originarios, les corresponden más de 2.500 millones de pesos a los pueblos indígenas. Actualmente, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene 20 millones. Entonces, por eso, pues, eso explica en gran parte la pobreza milenaria que hay en las comunidades. Nunca les dan lo que le corresponde conforme a su número de habitantes. Entonces, ese es uno de los objetivos. Podemos continuar organizando, por lo menos lograr aglutinar un centenar de comunidades, continuar con la formación política comunal y continuar con los procesos de libre autodeterminación. Con esto quisiera terminar mi primera intervención para dar paso a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Ok, muchas gracias compañero. Habíamos comentado que después de tu participación iba a seguir una ronda de comentarios, de dudas, de participaciones de parte de los compañeros que están escuchando la plática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una primera ronda de participaciones de cinco personas y después, si hay chance, damos otra ronda de participaciones. Pero sí, les pediría de favor que cuando den su participación, mencionen su nombre, de dónde son y posteriormente digan, mencionen la pregunta o hagan el comentario. Gracias. Y pues, la dinámica en la que lo vamos a realizar es por medio del video que ustedes levanten la mano con su video para que no se rebaten la voz. Entonces, pues, porque luego se hace, se pone más difícil y mejor por video y así sirve que los vemos quiénes son los que están tomando la palabra para preguntar. Entonces, pues, les dejo la palabra, compañeros, levanten la manita ahí con su video para que nosotros los tomemos en cuenta. Entonces, adelante. Me ayuda, Javier, a revisar, a ver si alguien levanta la mano, por favor, porque estoy conectado desde mi celular y no se ve bien. No se alcanza a ver todos. Bien, la mayoría, este, en sus perfiles tan solo tienen una foto, o sea, no, no, no vemos este video. A lo mejor también la dinámica fuera que si pueden usar, este, también los controles, las reacciones que hay en el mismo programa, hay, entre las reacciones hay una manita que es para levantar la mano o algo así, o el dedo. Entonces, a lo mejor de esa manera podemos, este, también ver quién está levantando la mano. Yo igual pido la mano también. Y yo sugiero también que, este, escriban en el chat, si alguien quiere tomar la palabra, por favor, pongan ahí su nombre, decir, hey, este, yo quiero tomar la palabra, este, en el chat, por favor, que sean esas tres maneras, si están de acuerdo. Correcto. Ok, está bien. Pues, en lo que alguien se anima, si quieren, empiezo. Bueno, hay una persona, después de usted, este, que se identifica como Méndez, y este, y está también otro compañero que se llama Ricardo, con la mano arriba. Déjeme revisar más acá, a ver si hay alguien más, para irlos apuntando. Méndez, Tata Javier, Méndez y Ricardo. Ok, adelante. ¿Quién va primero? Ricardo. Tata Javier, luego Méndez y luego Ricardo. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Javier Meyapeti. Mi segundo apellido es Quiris. Soy originario de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, pero, junto a mi familia, ya, este, estamos viviendo en el estado de Kentucky por más de 20 años. Bueno, pues, quiero agradecer, por supuesto, este, a Pavel, que nos ha, este, ha hecho una excelente presentación sobre lo que es el Consejo. Pues, ya los que tenemos, este, ya rato, pues, en las redes sociales también, habíamos visto otros videos ya similares. Pero, sin embargo, pues, no es ajeno a que mucha gente todavía desconoce, pues, este, el trabajo, este, valioso, pues, que hace el, este, el Consejo Supremo de Michoacán, principalmente. Ah, así que es necesario de todos modos ir, este, a, no sé, repetir las veces que sea la historia que se acaba de contar. Y, este, y bueno, pues, qué más, más que agradecerles, pues, y ya la historia misma será la que les agradecerá y los reconocerá, este, por muchos años, por la labor que están haciendo. Es una, este, muy noble labor la que hacen muchos de ustedes, por supuesto, pues, o sea, con recursos propios, como lo dijeron, o sea, no cuentan con recursos, pues, no sé, de otra parte, ¿no? O ayuda, este, ayuda directa de, de alguien, de empresas, de políticos y todo eso, pues. Pero, este, por eso es mi agradecimiento y mi admiración, por supuesto, para varios de ustedes que, que conforman, este, la dirección, se podría decir la dirección, entre comillas, pues, porque dicen que no hay un jefe, no hay un, no hay un comandante, no hay nadie en especial que es el, el mero, mero, pues. Pero, sin embargo, varios son los que coordinan, eso lo sabemos y, este, y, pues, igual, pues, se mueven por sus, por sus propios medios. Tengo dos preguntas, este, para no, este, no quitar mucho tiempo a los demás participantes. También, por supuesto, invito a, este, a nuestras, a nuestras mujeres, a las mujeres que participen también y levanten también la mano para que estén dentro de las personas que, este, van a participar. Dos preguntas. Sabemos que hacen un trabajo que, por supuesto, que no es, no es cómodo para el gobierno, tanto local, tanto, este, estatal, tanto federal. Por supuesto, por supuesto, para ellos no es cómodo. Entonces, la pregunta directa es si ustedes, este, si ustedes han recibido alguna amenaza directa y amenazas, me refiero a amenazas incluso de muerte, y que si en su momento ustedes han hecho denuncias penales, si es que las ha habido, pues, o cómo han actuado ante estas, este, pues, no sé, amenazas que, que de pronto hayan surgido por alguno de ustedes o cualquier miembro del, del consejo, este, quisiera que me platicaran de eso. La, la segunda pregunta es en torno a Comachuel. Sabemos que se conformó un nuevo consejo de, un nuevo consejo de gobierno ahí. Entonces, este, por ahí, por ya cuestión política interna de Comachuel, pues, dieron de baja al otro consejo que estaba, este, que estaba antes, pues, este, funcionando. Sin embargo, en las redes sociales de los que más precisamente se quejan del consejo y, este, vaya, ustedes han sido sabios y, este, al no, al ignorarlos, pues, al no contestar y al no seguir su juego. Pero muchos de ellos, más del, más los que son del nuevo consejo de ahí de Comachuel, pues, ellos los han atacado. En las redes sociales, pues, es muy seguido que vemos comentarios de ellos y entonces, pues, los, los juzgan mal. Entonces, eso, cuando ustedes, igual, pues, no contestan por X razón, pero entonces se presta a que, o se presta a la duda, pues. Entonces, esa es mi, mi pregunta, este, ¿qué es lo que pasa en Comachuel? También, porque hablaron, habló, habló ahorita Pavel de varias comunidades de los logros que se han hecho, pero también sería bueno comentar algo así, es decir, algunas comunidades, comunidades donde, pues, existe un poquito de choque. Y, a lo mejor, si se pudiera usar esa palabra, pero esas son mis dos preguntas. Gracias. Ok, gracias, Javier. Entonces, vamos a permitir que los demás compañeros, hasta ahorita son tres, después de que terminen esos tres compañeros, ya que conteste el compañero Pavel. Seguía el compañero Ricardo, me parece. Méndez, Méndez, no sé, así aparece en él. Ah, Méndez. Méndez y luego Ricardo. Ah, ok, está bien. Él dice que cede la palabra, este, eh, que solo quería hacer un comentario, pero compañero Méndez, para eso se trata esta plataforma. Si usted quiere tomar la palabra sin problema, le damos la palabra, si no, pues, este. Bueno, creo que nos quedamos con eso, lo que dijo y le damos la, entonces. Creo que él no quiere participar, compañero Alejandro. Sí, está bien, hay que darle la palabra al compañero Ricardo. Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Guadarrama, soy originario del Estado de México, descendente de Matlacincas. Mi pregunta es, bueno, con todo respeto al, aquí a la asamblea, no, no por juzgar, ni por, sí, que no se me tomara, digamos, en el sentido equivocado. Es con un respeto, sino simplemente una duda. En el momento de que escuché al compañero Pavel, bueno, felicitaciones a Pavel por el trabajo que hace en el Congreso. Y, este, me gusta mucho escucharlo, Antonio me manda a veces links y lo escucho y se me hace espectacular su trabajo. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué, digamos, si es un grupo que no depende de gobierno o muy dependiente, que no está esperando nada del gobierno, porque a veces no unirse al, se pudiera, como contra los partidos políticos, porque saben que si, como mencionaban, los panistas se meten mucho, ¿por qué no a veces meterse en su mismo juego de ellos, en su mismo sistema, para, digamos, darle vuelta a la moneda? Y, digamos, si ellos son panistas, ¿por qué ustedes no ir con, o proponer ustedes a un solo representante? Donde ellos, para así aceptar, que Pavel, un ejemplo, que Pavel se fuera por, corriera en un partido político. Y, si toda la comunidad votara por él, me imagino que sería una facilidad más para recibir o agarrar el dinero de los 25 millones que le corresponde a la ciudad, a la, bueno, a la comunidad Purépecha, donde están ustedes. Ese es como mi comentario o mi duda de, ¿por qué no a veces jugar el mismo juego que el gobierno hace o que el sistema tiene para agarrar beneficio de él? Para así, como dice Pavel, muchas veces nunca se hace llegar esos recursos que están disponibles que el gobierno federal tiene que dar, pero no llega por lo mismo de partidos políticos o personas que se prestan para otras cosas. No sé si me entendió poquito. Y eso es todo. Sí, muchas gracias, compañero Ricardo. Le agradecemos mucho por su pregunta y por sus comentarios. Les recuerdo, compañeros, que aquí todos somos libres de hacer aportaciones, de opinar, de preguntar. Para que se animen, estamos todos bajo la misma línea y no sé si no hay más participaciones, los invito a que participen. Si no, le estaríamos dando la palabra al compañero Pavel para que conteste las preguntas. Entonces, les pregunto nuevamente, compañeros, ¿hay alguna otra participación? Bueno, creo que por el momento no. Seguramente van a surgir y no hay problema. Podemos abrir otra ronda de participaciones. Adelante, compañero Pavel. Sí, gracias. Gracias por los comentarios y las preguntas. Responder, comentar, platicarles. Se decidió que en el Consejo no hubiera una persona con la figura de presidente porque precisamente conocemos la historia y sabemos que en la historia, pues, tenemos múltiples ejemplos en diversos periodos históricos donde a los líderes se les copta, se les copta por medio de un trabajo en la Secretaría de Pueblos Indígenas, en la Comisión de Pueblos Indígenas, en una diputación, en X cargo público y es una forma de cooptación. Por eso se decidió porque no hubiera una persona que tuviera toda esa responsabilidad. Sabemos también que otra forma, pues, es, por supuesto, la represión masiva y selectiva. La represión masiva, ustedes recuerden, la represión que tuvo brutal la comunidad de Arantepacua. Antes de la comunidad de Arantepacua hubo comunidades que también fueron totalmente reprimidas, como en 1921 la comunidad de Naranja. Toda la comunidad fue sacada del pueblo, fue llevada caminando por los cerros y fueron golpeados, golpeados, le robaron sus pertenencias para desanimarlos, para que no anduvieran en la Liga de Comunidades y con Primo Tapia. Igual pasó con la comunidad de Tarajero en la década de los 70s. Se sintió toda la comunidad, se puso a todos los hombres en la cancha de básquetbol para reprimirlos. Entonces, es una constante del Estado la represión masiva y, por supuesto, selectiva. Basta también recordar el asesinato del compañero Alpidio Domínguez, el asesinato de Primo Tapia. Basta recordar los más de 20 casos de desapariciones forzadas que hay de los pueblos originarios. Cinco compañeros familiares míos de Tarajero, otros compañeros más de Ostula, otros de Cherán. Es decir, es una constante de la represión masiva y selectiva. Y sí hemos recibido amenazas, incluso detenciones. Hace un par de tiempo fue detenido el... Creo que no se escucha. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ya se escucha. Ok. Entonces, les comentaba que hace poco fue detenido el compañero Nicolás Bautista, precisamente de Santa Fe, mandándonos un mensaje de que cesáramos las movilizaciones. Pero precisamente lo que hicimos fue todo lo contrario. Aumentamos las movilizaciones, hubo unión con otros, con el sector noveno, con los profesores magisteriales, y finalmente se logró su liberación. En particular, también en diversas ocasiones hemos recibido amenazas de muerte, amenazas telefónicas. Ya lo que últimamente hacemos es que ya no contestamos ningún número que no sea... que no tengamos registrado, porque esto está documentado y ha sido denunciado, y ha habido diferentes alertas de organismos defensores de derechos humanos, pero simplemente el gobierno o el Estado no hace nada. Sí, sí ha habido amenazas en particular y para varios compañeros. En últimos casos, también hubo amenazas por denunciar justicia, por exigir justicia para la muerte del compañero jefe tenencia de Ichan. Compañeros que estuvieron exigiendo fueron amenazados de muerte. Entonces, es una constante también. Dos, lo que preguntaban también de la cuestión de la comunidad de Comanchuén. Cada comunidad tiene sus propias particularidades. Y con Comanchuén también se dio un proceso de autonomía, y este proceso de autonomía se dio al margen de los partidos políticos, y los partidos políticos. Ahí lo que pasó es que se le dio mucho poder, o todo el poder del gobierno federal, en este caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a Celerino Felipe, que es originario de esa comunidad. Entonces, nosotros tomamos como medida de protesta el INPI, tomamos el INPI que está en Cherán, el que está en Pascua, el que está en Morelia, y a raíz de esa toma empezó toda una serie de hostigamientos para los compañeros del Consejo. Como no le alcanzaba para más, o como su poder dentro del propio Estado no le alcanzó para más, pues entonces se encargó de llevar recursos a Comanchuén con la idea de que se desvindaran del Consejo Supremo en un primer momento, y en un segundo momento de que se cambiara el Consejo. Y es lo que les digo que está pasando, esa es la táctica del Estado. El Estado también aprende rápido. La táctica que está haciendo el gobierno federal, el gobierno del Estado, y los gobiernos municipales, es que ya entendieron que los pueblos originarios tienen derechos colectivos y que entonces no pueden ir en contra de las resoluciones de los tribunales. Entonces la táctica ahora que están haciendo es de que están poniendo consejos a modo y está pasando que ahí Comanchuén se unieron Morena, los del PRI, los antorchistas, todos los partidos políticos para sacar a los compañeros primigenios o al primer consejo. Entonces se formó otro consejo que es partidista. Entonces esa es la táctica del Estado mexicano. No respondemos de manera particular porque ellos están molestos o continúan enojados porque recientemente hubo la elección del comisariado comunal y el comisariado comunal decidió regresar al Consejo Supremo. Entonces por eso están enojados. Están enojados porque, pues sí, ellos ya se habían desvendado, pero el Consejo está conformado por jefes de tenencia, comisariados y consejos de gobierno. Entonces por eso están muy molestos. Y el otro caso en particular es también tan molesto, si hay que decir la verdad, porque ellos se presentaron como la nueva autoridad comunal de Comanchuén y nosotros preguntamos al gobierno del Estado que por qué los habían reconocido. Y es que el propio gobierno del Estado los quería reconocer. Es decir, el gobierno nos quiere enfrentar pues entre nosotros y por eso es su molestia, por eso es que están enojados. Más sin embargo, pues así son los movimientos sociales, pues es parte del devenir de los movimientos sociales. Finalmente, la tercera pregunta, una de las formas por las que ha podido crecer este Consejo o por lo que ha podido caminar es precisamente porque acordamos que uno de los principios es que fuera apartidista. Por eso es de que no tocamos el tema político electoral porque sabemos que es el principal divisor de las comunidades. Entonces, no, el único acuerdo que nosotros tenemos es que todas aquellas comunidades en este presente proceso electoral que decidan no instalar casillas van a ser respaldadas por todo el Consejo y vamos a tomar una o 50 veces el INE hasta hacer que se respete ese derecho porque es un derecho, no es algo radical, no es algo revolucionario, es un derecho de libre autodeterminación política y es el único tema que está en la Asamblea. Les recordamos que estas no son decisiones unilaterales, estas son decisiones de la Asamblea y ni siquiera está en la agenda de la Asamblea tocar ese tema. Gracias. Ok, muchas gracias Pavel. Creo que se respondió a las preguntas que se hicieron. Igual volvemos a hacer la invitación para que más compañeros se animen a hablar, para que vean un comentario, para que también pregunten. Les recuerdo que aquí todo es válido y vamos a tratar de tomar en cuenta todas las participaciones y pues invitarlos a que sean críticas constructivas, sean críticas que tengan que ver con el tema. Igual les dejo el micrófono abierto. Acabo de ver que Hugo Iván Sánchez está comentando algo, entonces no sé si quiera participar. Igual le dejamos la palabra para que nos comparta lo que estaba escribiendo. Gracias compas. Gracias, pues aquí estamos preguntándonos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, compañeros, compañeras. Estamos preguntándonos el otorgamiento de las responsabilidades. Sí, nos preguntamos sobre cómo sabemos que que no hay como una, que hay más horizontalidad en el consejo y cómo se le otorgan responsabilidades a los concejales y cómo tienen ellos o ellas responsabilidades hacia los diferentes pueblos. A lo mejor lo mencionaron ya, pero quizá no era muy claro para nosotros. Gracias. Gracias. Ok. Sí, gracias. Sí, creo que se entiende perfectamente la pregunta. Creo que si no está de más mencionar un poquito la estructura en cuanto a la toma de decisiones, igual le dejamos la palabra al compañero Pavel para que nos pueda comentar más al respecto. bien, les informábamos o les comentábamos que la máxima autoridad del consejo es una asamblea. Nos reunimos periódicamente para tratar los problemas que tienen las comunidades y es esta asamblea de autoridades la que da o quita responsabilidades. El consejo está estructurado de la forma para que solamente esta asamblea pueda tomar determinaciones y luego ya a partir de eso hay diferentes comisiones. Una comisión, por ejemplo, de seguridad, una comisión de educación, una comisión de asuntos agrarios, una comisión de salud, una comisión de justicia. Hay diversas comisiones, pero quien quita y pone es la asamblea general. Últimamente se decidió también por asamblea general que como ya estaba expandiéndose el consejo se iban a conformar consejos supremos regionales y también se decidió por supuesto con la rectoría propia que debe de llevar este consejo que las mujeres realizaran su propio consejo comunal y también el consejo de jóvenes. Entonces está creciendo cómo se les da legitimidad a través de la asamblea. Siempre la asamblea cuando hay un problema muy difícil muy grave es quien determina qué hacer o también qué no hacer y también es quien determina quitar poner. Esto lo hicimos insistimos mucho pensando en movimientos por los originarios anteriores. Entonces esto garantiza que si no está alguno de los compañeros pueda continuar el consejo trabajando sin ningún problema. Ok, muchas gracias Pavel. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por ahí alguna compañera hacía un comentario compañera Elsa no sé si quisiera tomar la palabra para que pudiera hacernos la pregunta igual creo que se puede resolver ahorita mismo. Sí, muy buenas tardes o buenas noches perdón a todos. Yo entré tarde andaba trabajando ya me conecté después pero alcancé a escuchar mucho del taller de Pavel y pues muchísimas gracias para mí es un aprendizaje muy productivo también me permite analizar bastantes cosas de las que no sabía anteriormente pero que voy aprendiendo y especialmente pues voy aplicando y analizando lo que es mi pueblo cheranástico pero platicando sobre el consejo creo que anteriormente habíamos preguntado en uno de los otros talleres si se podía participar en el consejo de manera internacional internacional y no recuerdo en qué quedamos o si hay una resolución para eso sé que hay un este un diplomado que se va a realizar y que se va a permitir este participar de manera internacional estaba estaba revisando este alguno de los requisitos y pues siendo que soy este obviamente vivo en los estados unidos trabajo soy madre y pues el tiempo y ciertas cosas de los requisitos pues no se puede realmente cumplir por lo menos en lo que es en mi persona o mi disponibilidad y si me gustaría saber si hay alguna resolución para sobre eso de cómo participar en el consejo de manera internacional o que se nos reconozca por lo menos de que también se nos preocupamos de nuestras comunidades desde acá y nos gustaría bastante participar o por lo menos hablo de mi parte y pues esto agradezco bastante bastante estos talleres porque voy aprendiendo más cosas aparte de las que yo tenía conocimiento muy vagamente pero voy poniendo como se dice no sé cómo se dice en español voy poniendo las piezas una por una y voy comprendiendo muchas cosas pero ese era mi comentario y mi pregunta y gracias ok muchas gracias por su comentario y por su pregunta compañera creo que muy atinadas y creo que si se puede resolver ahorita ya se había comentado anteriormente pero igual no está de más volverlo a mencionar porque si hay algunas cosas que se tienen que repetir entonces le dejamos la palabra al compañero Pavel para que nos explique y puntualice más sobre lo que la compañera comentó y preguntó adelante compañero sí gracias sí también derivado de un primer acercamiento que hubo con ustedes con los migrantes purépechas en Estados Unidos pues fue que se logró este esta primera campaña de ayuda mutua que pues para nosotros fue muy significativo porque fue una primera forma de conocerlos de enlazarlos de trabajar con ustedes entonces a raíz de esto se le explicó a todo el consejo hubo una reunión una asamblea general y el consejo determinó varias cosas primero determinó que se va a crear o está en proceso de creación una comisión internacional para continuar con estos procesos esta comisión pues tendrá que asistir con ustedes a sus asambleas a sus lugares de origen para que ustedes realicen sus propias asambleas el consejo lo que propone es que a través de las autoridades acá en Michoacán se les pueda dar legitimidad y de esta manera pueden tener ustedes su consejo internacional y por supuesto ponernos a sus órdenes para cualquier cuestión que soliciten o que requieren y en específico encargaron dos tareas uno quieren tener acercamiento con los pueblos originarios de Estados Unidos y pues si es posible nos gustaría que si alguien de ustedes tiene los contactos pues nos acercara a ellos pudiera asistir con ellos para hacer acercamientos y dos queremos ver cuál es porque no es lo mismo lo que nosotros propongamos acá desde México a ver qué es lo que ustedes requieren o cuáles son sus necesidades o qué es por lo que están luchando para nosotros también desde acá desde nuestros espacios nuestras chincheras poder ayudarles entonces nada más que ya no se pudo dar o ya no se no hemos dado el segundo paso la verdad por esto de la famosa pandemia ya estaba programada una visita para allá con ustedes pero ya no le pudimos dar más adelante por la cuestión de el COVID pero si esto también ya no es una ocurrencia no es algo que si hay una persona esto ya se levantó un acta por todo el consejo ya se determinó cuál es el próximo paso a dar entonces lo vamos a hacer nada más estamos esperando a que pues se calme un poquito esto del coronavirus ok Pavel muchas gracias por ahí había también comentado que quería participar Tata Marco Antonio no sé si hay alguien más o le damos la palabra yo creo que le damos la palabra y si hay algún otro comentario pues ya sería después de él creo que está una compañera antes que se llama Ari no sé si es solo comentar en el chat ella quería ella quería participar solo era un comentario muchas gracias ok pues tomo la palabra no sin antes este con toda mi gratitud mi gratitud Ceci Quimbó Nanaelia Macario que está está conectada honro su su presencia me da mucho gusto que nos esté escuchando como uno de nuestros mayores y si estoy bien creo que es la persona que que yo ya he seguido su trabajo también de usted y le agradezco que está hoy aquí escuchándonos a nosotros que estamos tratando de organizar desde desde estas geografías este nomás una de las cosas que se me da a mí es tratar de hablar con personas que están en desarrollo o que están tratando de entender nuestras maneras de comunicar y decirle a Ricardo que puntualmente preguntó sin si este Ricardo gracias por por preguntar verdad y si es cierto lo que dice el compañero este Pavel nomás y decirte que la vida política no se centraliza solo en los partidos políticos ahorita estamos haciendo política estamos hablando de temas de interés político que está fuera de los partidos políticos tradicionales desafortunadamente desde que somos pequeños se nos va inculcando eso por medio de las instituciones educativas como si hacer política fuera nomás ya sea con el PAN el PRI o acá los demócratas los republicanos pero se puede hacer política fuera de eso nomás decirte eso gracias por participar y comentarnos tus inquietudes decirles también que para seguir la línea de la compañera Elsa y para que esto no se quede en el vacío que pues yo propondría no sé si compañero Alejandro lo llevamos a asuntos generales para que se haga una asamblea binacional vía virtual o se hace una primera asamblea regional o una asamblea en los Estados Unidos donde nos reúnemos nosotros o de una vez nos vamos a la binacional con la participación de los compañeros allá y nosotros acá y para que se pueda conformar ese consejo si es que se llega a un acuerdo y si hay el interés por supuesto yo ya lo he escuchado más de una vez que está el interés para poder avanzar en ese tema que no sé cómo opina después tengo unas preguntas pero no sé qué opinan al respecto compañero Pablo y compañero Alex ok si es ahí muchas gracias doctor Marco Antonio solamente le recuerdo que comentamos al principio que vamos a tomar las cuestiones organizativas en el segundo punto el segundo punto es para acuerdos y tareas cuestiones más internas hacer también un balance de las actividades que ya se realizaron por ejemplo el informe de lo que mencionaba Pavel de ese acuerdo qué es lo que sigue poner tiempos eso lo podemos abordar en el segundo punto y así si nos pasa algo o hay alguna cuestión particular lo podemos retomar en los asuntos generales entonces yo lo que les diría es que si invitarlos nuevamente a que participen a que hagan algún comentario a que hagan preguntas si no hay algo si no es así si no hay algún comentario pues entonces estaríamos pasando al siguiente punto también les recuerdo que en el siguiente punto ya es una cuestión más interna más organizativa con un formato más de asamblea ya no es abierto al público y ya no forma parte del taller o de la plática que realizó el compañero Pavel entonces invitarlos compañeros no sé si hay algún otro comentario les dejo la palabra para que la tomen adelante mi pregunta era acerca de estos proyectos como el Tren Maya el proyecto transísmico y lo que es la Cuarta Transformación y sus proyectos de muerte como les llamamos nosotros qué posición tienen ustedes como Consejo Supremo Indígena de Michoacán al respecto es una pregunta gracias ok sí muchas gracias adelante compañero Padre sí gracias como lo comentaba nosotros somos parte nosotros del Congreso Nacional Indígena creo yo que todos todas las comunidades y pueblos y naciones originarias que son parte de este movimiento de esta casa de los pueblos originarios estamos perfectamente conscientes de que estos megaproyectos el Tren que no es Maya el Corredor Interoceánico todos los megaproyectos pues responden a intereses del capital extranjero un segundo que son impuestos no fueron consultados conforme a los tratados internacionales con las comunidades originarias de manera libre breve informada culturalmente adecuada vinculatoria violan los derechos de las comunidades indígenas y tercero nosotros respaldamos totalmente esta petición del Congreso Nacional Indígena y muchas comunidades originarias de que se detengan estos megaproyectos ahora también sabemos perfectamente que la pandemia históricamente ha sido utilizada como un arma de dominación eso pasó con la caída de Tenosquitlán la conquista de Michoacán la conquista de los mayas mientras estaba la pandemia pues lo utilizaban como forma de dominación y ahora mientras está la pandemia quieren también utilizarla como forma de dominación e imponer estos megaproyectos estamos totalmente en contra de ellos y no solamente eso sino en la pasada Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena acordamos también una serie de movilizaciones y acciones a las que nos estaremos también nosotros como partes integrantes del Congreso estaremos acudiendo y respaldando ok muchas gracias compañero Pavel solamente complementar que no solamente se trata del Tren Maya sino de todas las demandas que se acordaron que se platicaron en la Asamblea del Congreso Nacional Indígena entre ellos el proyecto Integral Morelos es una serie de proyectos que ya ha costado vidas una de ellas el compañero Samir Flores entonces el consejo otro de los trabajos que tiene el consejo pues es principalmente solidarizarse y también informar de lo que está pasando en otros pueblos originales en otras comunidades entonces si es algo que está dentro de la agenda y que también por la pandemia hubo algunas actividades que se tuvieron que posponer pero que si estaba dentro de la agenda del consejo pues regresar hacia el sudeste ir a a checar que estaba pasando como frenar el Tren Maya pero es algo que todavía sigue pues estamos todavía al pendiente y viendo qué es lo que vamos a hacer por ahí hay otro comentario de un compañero que se llama Juramuti igual le damos la participación creo que ya con esta estaríamos cerrando a menos de que haya otra participación igual entonces le damos la palabra al compañero Juramuti adelante compañero ok gracias al compañero por sus comentarios creo que no hubo pregunta igual este como hace rato les comentaba no sé si haya alguna otra participación si no estaríamos cerrando con con esto igual no queda más que agradecer a Pavel y a todos los compañeros que estuvieron atentos creo yo también la finalidad de este tipo de talleres no es solamente que se quede en pláticas sino que todas las observaciones todas las críticas deben de ser canalizadas en las asambleas de las comunidades porque es ahí donde realmente se define cuál es la agenda del consejo no solamente del consejo sino de las diferentes comunidades que han estado participando en procesos de libre determinación ahí es donde realmente se recobra o se tiene alguna utilidad práctica entonces solamente hacer énfasis a mí me gusta mucho recordarles eso en cada uno de los talleres que hemos tenido y también comentarles pues que a nosotros nos toca nuestra parte como académicos como intelectuales como campesinos como obreros desde nuestra trinchera una de las de los de las cosas que nos han impedido lograr la unidad del pueblo purépecha recordemos que pues eso es histórico el pueblo purépecha estableció alianzas desde tiempos prehispánicos y no ha sido fácil unirse y es más fácil dividirse y uno de los problemas que ahorita vemos muy constante dentro de la de la academia es que pues cada quien quiera hacer su propio consejo cada quien quiera hacer su propia organización y ese es uno de los vicios pequeños burgueses pues entonces hay que superar ese tipo eso lo tengo muy bien claro en el movimiento desde que estaba en el movimiento estudiantil entonces igual con esto yo cerraría mi participación para dar dar pauta al siguiente punto que sería el punto dos referente a los análisis y los balances que vamos a hacer sobre los talleres y sobre las actividades que hemos acordado con los compañeros de Estados Unidos y los compañeros de aquí de México de Michoacán que vivimos aquí en Michoacán entonces Alex perdón que te interrumpa decía en el chat que había una última pregunta y yo también quisiera hacer alguna última reflexión creo que Hugo dice que tiene una pregunta no sé si le damos chance entonces al otro compañero o vas tú no sé mejor tú que viste el tiempo checa entonces el compañero Hugo que puede hablar y luego ya después termino yo ok órale adelante compañero Hugo gracias compañeros pues le quería seguir un poquito a lo que mencionaba Alejandro y lo que mencionaba también un poco Pablo este aquí estamos habitando en una región enorme un monocultivo de fresa bueno de fresa y de moras principalmente y pues está tremendo hemos comentado como Estados Unidos es una potencia agrícola y básicamente lo vemos como un secuestro del campesinato mexicano es este pues se dan las posibilidades para que este sistema que pues está devorando todo pues se traiga secuestrados a los campesinos para acá y conviertan a este país en una en la potencia agrícola que es no entonces y lo que comentaba Alejandro no que pues estamos en una división desde básicamente desde que Europa llega a América no pero pues occidente desde la creación de occidente no como pues empieza con esta idea de división no y que finalmente pues la vemos en todo el mundo como esta división entre los pueblos pues está avanzando y despedazando prácticamente el planeta no y su comunidad su la humanidad entera no y la naturaleza por supuesto entonces pues aquí el mercado de la fresa es enorme y sabemos también que pues en ciertas regiones de Michoacán también lo es están teniendo una batalla tremenda pero no sé si pudieran comentarnos cómo es que enfrentan esa batalla ante este mercado también que pues está creciendo bastante y que también está explotando las tierras mexicanas y sabemos por ejemplo que pues hubo ya incluso muertes en ciertas regiones purépechas por estas compañías que pues están teniendo un crecimiento extremadamente desmedido también desafortunadamente en esas regiones gracias compañeros muchas gracias compañero por el comentario entonces le daríamos la palabra al compañero Pablo gracias voy a tratar de serlo lo más concreto lo más puntual posible sobre algunas reflexiones que tuve ahora que estaban participando primero comentar que si efectivamente la lo que se llama autonomía purépecha pues responde insistimos mucho a un concreto contexto es a las comunidades purépecha pero incluso reconocemos que hay diferentes formas de pensar la autonomía de los compañeros zapatistas de los compañeros de Oaxaca de los compañeros yaquis incluso hay algunas autonomías históricas como la autonomía de la comuna de Morelos que creemos que ha sido la máxima expresión de la autonomía expropiaron haciendas controlaron la producción quitaron autoridades locales y estatales impusieron préstamos forzosos tomaron en la totalidad el sistema de producción entonces eso no lo ha hecho históricamente ninguna comunidad más que ellos pues reconocemos ese esfuerzo pero eso obedece a un levantamiento armado en la revolución tuvieron que tomar las armas tuvieron que luchar a mano armada para obtener esos recursos lo que hacen los prefechos lo estamos haciendo o lo están haciendo por medio de la vía legal eso hay que dejarlo claro compañeros esto no es radical esto no es pues revolucionario el que les diga eso está mintiendo esto es el ejercicio de un derecho nada más y está dentro de la ley y dentro de la ley burguesa porque también recordemos que los zapatizas tienen su propio sistema de leyes y ellos no dependen de nada del Estado mexicano efectivamente es un sueño lograr la unión de los pueblos originarios o siquiera la unión del pueblo purépeche escuchar Buenápeco es precisamente eso nuestra fuerza y nuestra fuerza precisamente es la unión sí claro sabemos que la UCES logró agrupar más de 200 comunidades que la liga de comunidades agraria 180 que las rebeliones de Páscuaro lograron más de 400 comunidades que creemos que ha sido el movimiento social más importante de los pueblos purépecha lograr aglutinar a 400 comunidades eso es un sueño y ojalá lo podamos arreglar por un lado está el Estado mexicano que siempre está queriendo dividir coptar reprimir criminalizar y por otro lado también es en todos los movimientos sociales históricos o en todos los movimientos sociales pues hay entre organizaciones entre grupos pues hay alguien que quiere llevar el eje eso pasa en todos los movimientos sociales es normal es como parte de la historia pero ojalá logremos nosotros que somos amigos de la autodeterminación ser entre nosotros amigos y no entre nosotros mismos estar peleando pero eso es pues por supuesto un sueño nuestros antepasados pudieron hacerlo nosotros podemos hacerlo esa es una una buena pregunta finalmente si por supuesto en todo movimiento social tiene que existir la crítica y la autocrítica en todo estudio en toda organización en todo ámbito debe exigir la crítica y la autocrítica eso es bueno es un elemento que te permite caminar parte de la filosofía que te permite andar y efectivamente dentro de lo que se llama presupuesto directo algunos lo han entendido como nomás el dinero y no hay tal y la autonomía purépecha todos reciben presupuesto compañeros Cherán recibe presupuesto Murillo recibe presupuesto directo y todos los demás consejos del gobierno comunal aquí no es de que tú no recibes yo sí recibo todos reciben la parte presupuestal pero esto es un derecho esto se hizo en un movimiento jurídico no se hizo en un movimiento armado ni en un movimiento revolucionario si queremos otro tipo de transformaciones otro tipo de resultados pues tenemos que radicalizarnos no nomás este pelear con la ley en la mano por supuesto esto obedece y también nos ha entendido que el presupuesto directo pues es no es un fin es un medio no es una meta es un camino no es una respuesta absoluta sino que es una búsqueda de libre autodeterminación el fuego pues purépecha está iniciando esto en términos históricos es relativamente nada 15 años de libre autodeterminación no es no es nada históricamente hablando entonces este es un medio no es un fin es una herramienta que sirve para expulsar a los partidos políticos es una herramienta que sirve para recuperar la ronda comunal es una herramienta que sirve para recuperar la historia el idioma la cultura pero es en la lucha donde se debe de recuperar nosotros tenemos claro que los principales movimientos sociales que recuperan su lengua son los que tienen movilizaciones sociales y hay tres ejemplos concretos Santa Fe la Laguna Santa Fe la Laguna donde se creó la bandera purépecha emergió de un movimiento social la categoría de Juchargo en Nápico emergió de un movimiento social es en la lucha donde se fortalece el idioma la lengua la cultura igual pasó con los compañeros de Cherán en Cherán no hablaban la lengua o eran muy pocos los que hablaban y ahora ya muchos hablan el rescate comenzaron el rescate de la lengua gracias a un proceso de lucha emergió de un proceso de lucha y así podemos ir caminando no es gracias a los gobiernos no es gracias a los consejos sino es gracias a los procesos de lucha que florece la palabra de los pueblos originarios y bueno ya para no extenderme demasiado efectivamente hay un problema sistémico con el aguacate con la fresa con los berries con la papa que muchas comunidades pues están acabando con los bosques contaminando los ríos este pauperizando las condiciones de trabajo porque muchos de los que trabajan ahí no tienen ni siquiera derechos laborales no tienen seguro de vida no tienen seguro médico no tienen día de descanso pagado estamos como si viviéramos en otro siglo y ningún gobierno ni federal ni estatal ni municipal que quiere enfrentar ese problema ¿cómo se enfrenta entonces ese problema? como ya lo han hecho los compañeros con organización comunal está el ejemplo histórico concreto de los compañeros de Santo Tomás ellos tenían ahí la empresa de Agro Superior y la empresa dijo que le iba a dar a la comunidad una obra de alto impacto y en seis años que estuvo ahí nunca construyó nada y dijo que iba a llevar empleo y lo que hizo fue que explotaba a los compañeros porque trabajaban muchas horas y no les pagaban bien no tenían derechos laborales y quienes se quejaban eran inmediatamente despedidos contaminaban el río Duero contaminaban los recursos naturales cercanos entonces pues simplemente es llevar la teoría a la práctica o es llevar la práctica con teoría las dos y los compañeros se organizaron expulsaron a esta agrosuperior una transnacional prestanombres entonces si es posible son las propias comunidades las quienes tienen que determinar esa determinación nosotros ahí únicamente ayudamos para visibilizar ese problema y para lo poco que podíamos pero realmente quien es cargado de eso es la propia comunidad con esto terminaría disculpen la palabra gracias creo que fue muy oportuno hacer esas aclaraciones ahora si por cuestiones de tiempo vamos a retomar el orden del día y estaríamos entonces pasando al segundo punto a menos que haya algún otro comentario igual si lo hay les damos chance pero si no pues si estaríamos pasando escuchar huinapecua escuchar huinapecua escuchar huinapecua escuchar huinapecua